¡Hola amigos! Continuando nuestra aventura de Pokémon Rojo Fuego, ¿cierto? Estamos en Isla Canela Acabamos de resucitar a los fósiles, Fosildomo y Ambar Viejo, que de hecho iré al centro Pokémon a ponerlos en el equipo Voy a dejar... Bueno, va el plump Wow... Y Zero ¿Cierto? Y ahora sacar a Kabuto Y Aerodáctil, ¿no? Aerodáctil, allá va ¿Qué es eso? A un Taur Aerodáctil ¿Cierto? Y este va a ser nuestro equipo hasta el final del juego, hasta las ligas, ¿cierto? Un equipo de Pokémon regalado, ¿cierto? Charizard logra el Profesor Owe El siguiente Pokémon que conseguimos es el Fosildomo en el MT Moon Nuestro tercer Pokémon regalado es Eevee en Ciudad Azulona, ¿cierto? Atrás de la mansión Que nosotros lo decimos evolucionar a Jolten Después Hitmoly, que lo elegimos en el dojo Lapras, que nos regalan en Sylve Y Aerodáctil, que nos regalan en el ámbar viejo en el laboratorio de Ciudad Plateada O en el museo, no sé Así que eso Eh Bueno Entonces Pokémon Dada esta circunstancia Le vamos a quitar el objeto a Lapras Y se lo vamos a dar a Agua Roca, Kabuto Dar Repartir experiencia Claro Ok, ok Sacaremos restos de Bail Plum Y ya Vale Que voy a sacar Guardé Bail Plum con restos Bail Plum Bail Plum Claro Así que le quitaré restos a Bileplume, Pokémon, Bileplume, Objeto, quitar, eso lo pondremos como a labras, restos, ¿cierto? Ahora dejaremos a... Eh... Sacaremos esto a Aerodactyl por allá arriba. ¿Cierto? Y ahora nuestro equipo está conformado por un... ¿Cierto? Por un Pokémon tipo lucha, un Pokémon tipo eléctrico, un Pokémon fuego volador, un aguahielo, un roca agua y un roca volador. Así que amigos, ahora haremos la mansión esta. La mansión de Isla Canela, ¿cierto? Veamos 5 minutos, sí. Mansión Pokémon. No recuerdo cómo era muy bien, porque recuerdo que había que hacerla... Un Raticate, excelente, porque es tipo normal, débil a lucha y Kabuto puede ir ganando experiencia. De hecho sube a nivel 6. Sube a nivel 7. Un Growlite, no sé si lo tenga. Sí, sí lo tengo. Pero igual, nos debilitaremos a todos para ganar experiencia. Un Growlite, ¿no? Un Growlite. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿En serio? 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 Aquí está Abrio, ¿no? Abrio, ¿no? Estamos desgastando mucho, así que... No sé si el botón está apretado. Subiré un nivel, no he subido. No sé si el botón está apretado. 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 Cura total. Cura total. Cura total. Cura total es labras. Hiper poción. Hiper poción. Ahí. Labras. Y voy a usar Max Repelente. Repelente, repelente, repelente. Ahora sí. No sé si el botón está apretado. No sé si el botón está apretado. Estoy viendo muchos Cabyute, así que muchos Raticate, perdón. En la Guyana francesa en Sudamérica, o en la Holandesa. Un nuevo tipo de Pokémon, o sea en la inglesa, un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Día de los 10 de Julio, hemos llamado a este nuevo Pokémon, Mew. 6 de Febrero, Mew Diolu, llamamos al pequeño Mew Chu. Mew. 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 ah, aquí un entrenador científico Arturo manda un magnamite cambiaremos por Charizard me ha apuntado Ascua debería ser suficiente pero no sé vamos con Lanzayama debía haber puesto a Hitmodly tenía menos nivel era tipo A0 y luchas fuerte contra A0 Magneto si, vamos con Hitmodly lucha, patada salto alta luego falló y se golpeó se cayó como del quinto piso se quita la mitad de la vida bueno Magneto también falla patada salto alta y es super eficaz así que rehabilitamos al Magneto así que rehabilitamos al Magneto en enemigo Timmonly gana 568 Caputo gana 568 Voltorb será el próximo Pokémon del científico Arturo no, no quiero cambiar de Pokémon patada salto alta no, 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 no no, no, no y derrotamos al Voltorb enemigo Caputo sube a nivel 26 derrotaste al científico Arturo vemos que hay acá una escalera para bajar y acá hay un cuartito hay una cosa más PS en serio no puedo hacer nada repelente he dejado hacer efecto mochila max repelente me acuerdo que había que bajar por acá pero no me acuerdo por cuál de los dos así que si me equivoco tendré que probar de nuevo no sé si eso es afrontarle o no me pareciera ser que no así que subiré de nuevo y bajaré por el otro lado ahí sí parece que sí creo que pondría Hitmonlee primero porque Tinka que puede tener Pokémon de acero vamos a apurar pata de asalto alta debilita el electro de enemigo un Wisin ¿quiere que me devolvamos? sí vamos a ver con Charizard para que suba de nivel Wisin Pokémon científico Tico lucha, lanza llama derrotamos científico Tico ¿cierto? y ganamos algo de Poké Dólares hay un objeto ahí voy a insistir con repelente porque está muy desgastante esto de no tener repelente carburante voy a bajar acá voy a bajar acá voy a bajar acá ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!